Tras haber interpuesto su renuncia irrevocable como jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez no descarta la posibilidad que la facción de la diputada María Aide Ozuna le pase factura y lo despoje de su condición de parlamentario en la Asamblea Nacional. Ante ese escenario, Rodríguez aseguró estar listo para que lo destituyan y afirmó que Ozuna iba tras la cabeza de cinco diputados liberales el mismo día que desaforaron y apartaron del cargo a la esposa del caudillo Arnoldo Alemán, pero fue una negociación con el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional que impidió esa acción, aceptando únicamente la destitución de María Fernanda Flores de Alemán. Campesinos de la comunidad del Fajardo en Río San Juan denunciaron que están siendo perseguidos por tropas combinadas del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, por lo cual se han visto obligados a huir de sus casas. Según los afectados, los operadores del régimen hasta andan con una lista de productores a los que buscan para desaparecerlos y coincidentemente esa lista la conforman miembros del movimiento anticanal, que además participaron en las protestas contra la dictadura. Para dar con su paradero, afirmaron que emplean el método de la intimidación a los pobladores de la localidad para que den pistas del sitio en el que se encuentran los opositores, sin dar ninguna explicación de la urgencia por ubicarlos. El opositor Dorling Antonio Montenegro, originario de Guiwili Ginotega, fue acusado de asesinato por parte de la justicia de Daniel Ortega. El domingo 29 de noviembre se conoció de su secuestro. El 30, los oficiales allanaron sin orden judicial su vivienda. El crimen que le achacan es el de Francisco Blandón Herrera, de 53 años, quien murió el 28 de agosto de 2019. Blandón Herrera era esposo de una de las tías del señalado de nombre Telma del Rosario Montenegro Centeno. Pese a que los familiares de Francisco han denunciado que los responsables del crimen fueron paramilitares de la dictadura orteguista y que el crimen fue cometido hace más de 14 meses, la policía presenta como supuesta prueba una pistola con la que Montenegro, dicen, cometió el asesinato. Ya saben, tienen que votar por el comandante y la compañera el próximo año. Solo el gobierno sandinista da estos beneficios. Ese es el mensaje que intentan imponer a la hora de entregar a estudiantes de colegios públicos de secundaria el bono complementario de bachilleres. Así, lo denunciaron una madre de familia del Colegio Público Edgar Arbizú del Distrito 7 de Managua y la Unidad Sindical Magisterial. La organización de docentes afirmó que este tipo de quejas las reciben de todos los departamentos del país. Sostienen que la juventud sandinista está acosando políticamente a los futuros bachilleres, que en su mayoría son menores de edad, pero con la edad suficiente para votar en las elecciones. El mensaje es el mismo. Nuestro buen gobierno les da este regalo. Voten por el comandante Daniel, nuestro presidente, en 2021. Les dicen los de la JS a los estudiantes encargados de entregar el bono de 1.000 Córdobas a 63.100 jóvenes que este año culminan sus estudios de secundaria. El régimen se recetará fin de semana largo. La vocera Rosario Murillo anunció que el Estado saldrá el viernes 4 de diciembre de trabajar y volverá hasta el miércoles 9 para disfrutar de las celebraciones marianas de las luces de la pólvora, explicó emocionada la vicedictadora. El Código del Trabajo establece como feriado solo el Día de la Inmaculada Concepción, pero la dictadura se empeña en aprovechar estas fechas para dar festivo el 7 de diciembre e instar a la población a divertirse y hacer turismo en el país, motivándolos a visitar los 50 altares que instalan en Managua, derrochando millones de las instituciones de gobierno. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.